No es solamente el mate, sino todo lo concurrente a la costumbre, y no todo lo material, también lo que va más a la edad de lo material. Por ejemplo, las creencias, la magia de la paga para que no falte dinero en casa, las creencias populares alrededor del mate, las hierbas, el agua. Es un mundo aparte, es un mundo dentro de este mundo, todo lo que tiene que ver con el mate. Los argentinos, por supuesto, lo sabemos, tal vez los entrerrianos un poco más, cruzando el charco los uruguayos también son muy amantes del mate, aunque cada vez desperta más curiosidad en todo el mundo. Sí, claro, porque trasciende. Pero se ha ido mucha gente y esa gente se quedó en Europa, tienen hijos, y sí, le inculcan el mate y bueno, se propaga nuestra costumbre más representativa. En ese sentido, destaco que hay otras culturas que también lo tienen como infusión de uso diario o costumbre. Sí, los países árabes. Se toma mate en todos lados. Como cosa poco conocida, no curiosa, pero por ejemplo, cuando nació este país, se vinieron de todas partes de Europa, entre ellos franceses. Pero el francés no aguantó el clima, no aguantó el clima, la falta de camas. Uno dice, hace 100 años no había vidrio en las ventanas y ellos venían de un país que se podían bañar tres veces por día, manjares a elección, la ropa buena, buenos trabajos. Bueno, venían acá, nada de eso existía. Y se volvían. Y crearon el primer club de mateos del mundo, se creó en Francia y lo único que se llevaron de acá la costumbre de matear. Se juntaban acá en Argentina y el día que resolvieron volverse, dejaron todo. Pero se llevaron la costumbre de matear en pleno centro de Francia, en la avenida Mazorín. Gracias.